Y entonces la misión solo pide que explore la mazmorra. Así es, si demuestras que no es peligrosa, la abriremos al público y servirá como lugar de entrenamiento para aventureros de rango más bajo. Pero ¿cómo es que fue descubierta hasta este momento? Esa es una excelente pregunta. Ah, porque unos desastres naturales cambiaron todo el terreno en esa zona. ¿Desastres naturales? Algunos testigos dijeron que dos criaturas con poderes sobrenaturales combatieron en el bosque. Ya. Ya viví abajo. ¿Crees que podrías hacerte cargo? ¡Tú déjamelo a mí! Con el nivel que ya he alcanzado, debería poder hacerme cargo yo solo. Tú no has visto nada. ¡Bien! Demostraré por qué merezco ser un aventurero de alto rango y exploraré esta mazmorra solo. ¿Qué misión haremos hoy? ¿No planeabas comenzar sin tu hermana o si Asahi? Al final los dos terminamos entrando juntos. ¿Qué? ¿Qué problema, no? Ya no me trates como a un niño. Recuerda que soy un rango ogro. ¿Asahi? ¿Y ahora qué? ¿Quieres que lo lleve como un recuerdo? ¡Puede que esa cosa esté maldita! ¡Déjala donde estaba! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo, hombre! ¡Por favor, tranquilo! Bueno, como sea. No te separes de mí, hermana. Entendido. Maya, así se viaja por una mazmorra. Si mantienes apoyada tu mano izquierda así contra el muro, en algún momento debes llegar a la meta. ¿Te encuentras bien, Asahi? Este camino es peligroso. Oye, espera. Yo soy el guía en esta... ¡Eso es otra tra... ¿Qué? ¡Maya! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Descuida! ¡Tu hermana está bien! ¡Qué alegría! Cualquier cosa que tú hagas es sobrehumana. No, te digo... Ni me sorprende. ¿Soy yo o la temperatura bajo el golpe? ¿Quieres mi chaleco? Sí, muchaca. Ponte alerta. Algo viene. ¡Un clásico! ¡Muertos vivientes! Están equipados. ¡Los enviaré de vuelta al inframundo! ¡Espera! ¡No! Has flipado, ¿eh? Disculpa, hermana. Asahi. ¿Qué crees que haces? La oscura, mazmorra y dos hermanos que se aman. Es ideal para que pase algo. Ah, eso tiene sentido. No, no la tiene. No, no lo tiene. ¡Que no! ¿Crees que me equivoco? Si pasa algo y usas toda tu fuerza en este lugar, ¿qué crees que ocurrirá con nosotros? ¿Qué ocurrirá? Las paredes de la mazmorra caerán sobre nosotros y nos aplastarán. Ya veo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Maya no puede utilizar su magia aquí. Pues, en ese caso... ¡SUMEN ESTO! Maldito gordo, eres más inútil que Aquaman. Es fuerte incluso sin usar magia. Listo, sigamos. Ay, para variar me salvaste. Eres una vergüenza para la naturaleza. Hasta aquí llega el camino. ¿Ah? ¿Ah? ¿Esos son... ¿Monstruos? ¡Sustos que dan gusto! Oh, hay un problema. Si esta mazmorra se abra al público, los aventureros que entren podrían lastimarlos. ¿Qué vamos a hacer, Asahi? ¿Ah? Según tus planes para mazmorras, ¿qué deberíamos hacer con ellos? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Esta mazmorra no es segura porque es muy posible que se derrumbe. Recomendaré que no la abran al público. Eso veo. Tienes razón. Es inútil. Quiero llorar, pero soy muy macho. Qué bien se siente respirar aire fresco. Ni descansar de tantas emociones. Dijiste. ¿Emociones? Asahi, ¿conoces la teoría del puente colgante? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Quiénes pasan juntos por situaciones de peligro? Se enamoran el uno del otro sin remedio. ¡Ozuki! ¡Ozuki! ¡Aléjate de mí! ¡Te lo dije antes de entrar a la mazmorra! ¡No soy un niño! ¿Quieres alejarte de tu hermana? No, 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 no. Bueno, sí. Volvamos a casa. No hemos comido en un rato. ¿No lo tienes hambre? Ya entendí. ¡No, espera! Sin duda, Maya vive la vida a su propio ritmo, ¿no? Nunca cambia. No pasó ni un minuto, güey. ¡No mames, espérate! Gracias escape y a una buena carrera. Pude dejar a esas bestias atrás. Hola, chico. ¿Podrías ayudarme? ¿Me hablas a mí? Sí, hablaba contigo. Mi momento ha llegado. Ah, sí, puedo ayudarte. ¿Crees que tú podrías acompañarme? ¡Escape! ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Eres aún mejor de lo que esperabas, Eji. ¿Eh? ¿Ya tienes el nivel para descubrir mi identidad? Esa voz y forma de hablar. ¿Eres Kilmaria? ¡Lo sabía! ¿Nos engañó? ¿Puedo controlar el cómo me ve la gente para disfrazarme como una simple aldeana? Ay, qué impresionante. ¿No soy de tu tipo? ¿No me veo linda? No. No, 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 no. Es como crear otra cuenta de personaje en el mismo juego. ¿De qué juego estás hablando? Tengo otra pregunta. ¿Qué es tan importante para que vinieras disfrazada? Porque quería ver a los humanos viviendo en su hábitat natural. No. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Enséñame tu ciudad, Asahi. Ahora que conocí a los humanos, quisiera aprender más sobre cómo viven. ¿Eso es malo? Es difícil saberlo. A veces no se puede confiar en él, está loco. ¡Asahi, Asahi! ¡Mira a todos esos humanos débiles que están por allá! También están esos edificios tan grandes. ¿Cómo quisiera destruirlos todos ahora? Señorita, ¿ama a los caballos? Así es. Me recuerda a muchas bestias mágicas. ¿Cómo? ¿Esta cosa de aquí es un puente? Sin esto no podrían caminar sobre el agua. Ser humano es incómodo. No. Por favor. Por favor no digas eso. Oye, Asahi. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quisieras ser un demonio? ¿Qué? Tendrás fuerza y poderes. ¿Por qué no mejor dejas a Maya y vienes conmigo? ¿Qué te parece? ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? No puedo abandonar a Maya. ¿Por qué no? Porque mi hermana tiene defectos. Pero somos familia. Ay, qué bonito. Ser un ser humano es muy complicado. Son débiles y tienen problemas. Tan lástima. Y justo por eso creo que lo mejor sería no hacer pública esa mazmorra. ¿Eso piensas? El riesgo es elevado. Podría derrumbarse con alguien adentro. Ah, eso sería malo. Te noto algo molesta. ¡Hoye! Para nada. Sospechoso, ¿no les parece? Esta chica... Toma tu recompensa por cumplir la misión. Muchas gracias. Gracias por tu trabajo de hoy. Pobre cosita fea. ¡Hiciste que malinterpretara todo! ¡Yo me llevaba muy bien con Tania! Tal vez no lo malinterpretó. Eres alguien muy adorable, ¿no lo sabías? El enojo da hambre. Vamos, hay que comer algo. Me tientas, me tientas. Hagámoslo. ¡Ah, puto, estoy eligioso! Si se llegara a saber que ella es un general del rey demonio, seguro todos los miembros del gremio vendrían a atacarla. Si eso llegara a pasar, le pregunto de qué lado se pondría Maya. ¡Muy bien, señor! ¡Nunca lo sabremos! Me costó mucho ganar esto, pero se usó bien. ¡Ah, señorita! ¿Y su cuenta? Dinero. Debe pagar todo lo que comió. ¿Qué cosa es dinero? ¡Aaah! ¡Dilmaría! ¡No eres humana, pero no saber eso ya es ridículo! ¡No juegue conmigo! ¿Quiere comer sin pagar nada? ¿Qué cosa? ¿Quieres pelear? ¡Espera! ¡Descuidense, señor! ¡Yo pagaré todo! Diablos, ese es un nombre de verdad. Ay, ¿por qué será que todas las mujeres que entran en mi vida son muy salvajes? Ay, ser humano es algo difícil y muy incómodo. ¿Y eso qué? ¿Por qué te ríes? No entendí. Hola, Asahi. ¡Sigfried! ¿Tienes una cita? ¿Una cita? Me voy a sonrojar. No lo hagas. Es un gusto, señorita. Sí. Asahi, ¿quién es esta chica? Ella es una amiga. Es una buena amiga. No me siento muy bien. Mejor, iré a casa. Estúpido. Asahi, Asahi. ¿Te gustaría hacerle una broma a Maya utilizando mi apariencia? ¿Dijiste broma? Suena bien. Se va a poner interesante. ¡Ya volví! Bienvenido, Asahi. Bienvenido, Asahi. La cena está lista y... Es un gusto conocerte, hermana. Buenas noches, mi querido Asahi. Me hablo mucho sobre ti. Mi nombre es María y... ¿A qué estás jugando, Kilmaria? ¿Ya lo sabías? Aunque esa vaca cambió su apariencia, pude sentir su horrible energía. Sí, no esperaba menos de mi rival. Yo creo mis propias opciones. Eso es admirable, sin embargo... ¡Qué golpea a una invitada con una escoba de esa manera! ¿Quieres pelear? ¡Cuando quieras! ¡No! ¡No pelees! ¡Destruirán la casa! Le quitas lo divertido a la vida. ¡Oh! ¡Se ve delicioso! Tenía mucho tiempo sin preparar nada en la cocina. Así que puse todo mi esfuerzo. Pero yo... Acabo de comer mucho con Kilmaria. ¿Qué pasa? No mire, chiquita. Esto se va a poner fe. ¿No tienes hambre? ¡Ah! No es eso. ¿Qué? ¿Sigues necesitando que te cuide? Bien, a comer. Aquí no tenemos comida para ti. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. Tener mascotas es difícil. Y no puede comer en la misma mesa que nosotros. ¡No hables de mí como si fuera un animal! ¡Y tú le dejarías de reírte! ¡No quiero, no quiero! Uy, haré como que no vi eso. Yo admito que se ve bien. Pero la presentación no lo es todo. Entonces vete de aquí sin comer. ¡Nunca dije que no comería! Vamos a ver... No cocinas tan mal. Gracias por los cumplidos. Sigue elogiándome, por favor. Vi la oportunidad y lo usé. ¿Por eso volveré mañana para comer de nuevo? Ten un poco de vergüenza, vaca semidesnuda. ¿Podría decir eso? Desde ese momento, las comidas en casa se volvieron muy animadas. ¡Gracias!